bien chicos muy buenos días el día de hoy vamos a continuar con nuestro dibujo fácil realista en la cual vamos a aprender a dibujar un león el día de hoy voy a utilizar yo un vaso miren tengo un vasito y vamos a aprender dibujando un león miren cómo voy a empezar a dibujar el vasito lo primero que lo pongo al centro de mi hoja lo pongo al centro de mi hoja presiono y paso el lápiz suavemente suavemente durante todo el papel facilísimo y ahí tenemos nuestro círculo a ver si lo podemos visualizar muy bien ahí está ahora de este círculo vamos a empezar a dibujar como si fuera un óvalo como un huevo como lo hicimos la clase pasada entonces vamos a continuarlo hacia este lado para que realmente nos parezca como un huevito como lo hicimos en la cabeza del lobo bajamos un poco más miren ese ya nos va apareciendo un huevito ya vieron entonces como ya nos está apareciendo un huevo que hacemos simplemente borramos la parte de acá abajo eso solamente recuerden que las líneas son referenciales nada más para que nosotros nos podamos guiar y a ver listo ya vieron mire cómo nos ha quedado ve son referenciales no presionar mucho lápiz porque posiblemente más adelante estemos nosotros quebrando y ahora qué hacemos vamos a trazar nosotros una línea del medio un poquito de acá donde hemos jalado trazamos una línea ve mire mire la línea que hemos trazado se dan cuenta de la parte del medio un poco más para arriba y ahora sí como si voy a hacer una cruz pero solamente hacia abajo para la mitad ve mire ve es lo primero que tenemos que hacer chicos ve recuerden por favor es lo primero ya bien chicos entonces ahora vamos a empezar a dibujar los ojos ya miren vamos a ver de acá ya sabemos ya con ustedes hemos hecho los ojitos redonditos mire ve los ojitos redondos los ojitos redondos igualito mire cómo me está quedando mi ojito pueden percibirlo listos igual el otro lado ya vamos a ver vamos a jalar de acá y tenemos nuestros ojitos mire cómo nos está quedando si ya no cuenta bien chicos ahora continuando vamos a seguir haciendo para ir trabajando a la nariz miren de esa línea que se de los ojos vamos a seguir bajando hacia este lado pero recuerden que el lápiz para hacerlo suavecito porque luego más adelante posiblemente si algo que no queda bien podemos ir borrando suavecito presione mire ve listos mire cómo nos va quedando ya sin presionar mucho el lápiz por favor suavecito nada más ahora hacemos acá la nariz mire ve vamos jalando la nariz listos muy bien ahí estamos ve nos está quedando ve ahora acá en la parte de arriba como si fuera un corazoncito como ya sabemos hacerlo verdad y en las demás clases hemos venido haciendo esto de acá como un corazón ve eso me vieron totalmente fácil y mire cómo nos está quedando bien chicos ahora sí como ya hemos obtenido lo que es la nariz vamos a ir bajando de a poquito para hacer la boca ya con este piquito que he ido bajando vamos a ir que ha quedado vamos a ir bajando 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 hasta llegar a este lado y hacemos la boquita como un corazoncito como les había explicado como un corazoncito uno y de acá subimos ¿la vieron? mírame acá igual ve ¿la vieron? vamos a ver así ve ¿se dan cuenta cómo nos está quedando? mire ve por favor recuerden que tienen que hacerlo despacito sin desesperarse chicos bien chicos una vez que hemos obtenido eso vamos a empezar a borrar las líneas que les dije que eran referenciales vamos a empezar a borrar todo lo que no necesitamos las líneas que son referenciales tenemos que sacarlas retirarlas por eso se debe presionar suavecito nada más él se debe de despacito más los lápiz nunca se debe de presionar fuerte al ir borrando lo que ya no no vamos a necesitar lo que hemos hecho referenciales vamos sacando vamos quitándolo ya vieron ya ves como nos está quedando ya estamos borrando todo mire bien chicos ahora vamos a empezar a marcar el ojo ya vamos a empezar a a presionar un poquitito más para marcar más el ojo ahora sí en el ojo sí presionamos un poquito más el lápiz para que nos quede oscurito ya vamos a oscurecer todo lo que es el ojito oscurecemos todo listos vamos a oscurecer todo ya bien chicos como ustedes verán yo ya he estado pintando un poquito más el ojo marcarlo más con el lápiz presionando un poquitito más y pasando el lápiz internamente el ojo para que sombrarlo despacito no presionando fuerte recuerden que para el ojo se tiene que presionar un poquito más y ahora vamos a ir bajando de acá despacito pasando para ir dando la presencia del pelaje mire ve despacito nada más ve eso es nada más ve suavecito de acá vamos a dejarla igualito ve despacito nada más ve suavecito nada más el lápiz bueno chicos vamos a ir dándole de poquito a poquito ya ves como nos está quedando muy bonito ve vieron vieron ves así despacito despacito nomás no presionen fuerte el lápiz suavecito nada más recuerden que tenemos que tener mucha pero mucha mucha paciencia mire ve mire como nos está quedando ve suavecito nada más ve bien ahora miren vamos a empezar a hacer a lo que es la nariz a presionarlo un poquitito más ve ve miren por acá ve vamos a apretarle más fuertecito ajá presionando un poquitito más el lápiz para que quede más oscurito ve eso es exactamente ya ves facilísimo ve presionando y la parte interna de la nariz y pasando el lápiz despacito como si fuera el pelaje suavecito nomás el lápiz suavecito nomás suavecito nada no lo vayan a presionar mucho el lápiz que si no no nos va a salir suavecito ve se dan cuenta mire ya ves y ahí nos va quedando ve vieron chicos totalmente fácil ve vamos chicos vamos yo sé que ustedes pueden bien chicos ahora sí mire vamos a ir presionando un poquito la la boquita vamos a ir haciendo el igualito la con textura para que vaya quedando ve mire de poquito listos y vamos jalando de acá también este cosadito para que vaya quedando el pelaje ve mire ve suavecito nada más no me presione muy fuerte el lápiz ya para que vaya quedando ve listo mire ve suave nomás ve ya ves y ya nos está quedando mire ve facilísimo ve ya vieron mire ve ya vieron chicos y ahora sí vamos a seguir avanzando mire ve acá en la parte de arriba vamos a ir haciéndolo de a poquito el pelaje pero recuerden que no presionar mucho porque si nosotros presionamos demasiado el lápiz mire ve jalamos ve si jalamos demasiado el lápiz nos va a quedar totalmente mal ve mire ve facilísimo ahora sí vamos a ir acá para hacer esa parte de los hicos pero recuerden el pelaje suavecito nada más ve mire ve vamos bajando de a poquito mire ve ajá mire ve suavecito ya saben que ustedes tienen que tener mucha pero mucho mucha paciencia chicos no 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 es cuestión de desesperarse y mire ya nos va quedando mire ve se dan cuenta o no mire ve como lo estoy haciendo chicos recuerden que ahora vamos a empezar a borrar la parte de arriba de lo que hemos hecho el círculo para ir guiándonos de a poquito para que nos vaya saliendo de a poquitito todo lo que realmente queremos mire ve ya lo hemos borrado y mire como nos está saliendo como pueden ustedes observar chicos miren ya estoy pasando a la parte de la frente de la del león mire como ya lo estoy terminando se dieron cuenta mire de a poquito vamos haciendo ahora si vamos a ir haciendo la melena de la parte de arriba ya ya vieron chicos y miren yo he empezado ya a darle forma a lo que es el pelaje de nuestro leoncito ya lo he estado avanzando con mucha paciencia ya poquitito ya tenemos una primera parte ahora falta la segunda parte vamos a ver como lo iremos avanzando ya bien chicos como ustedes habrán podido fijar yo ya he estado avanzando un poco más y he estado dibujando con lo que es las patitas de nuestro leoncito y mire como vamos que ya nos está quedando ya ve ya hemos dejado las patitas la parte de atrás también de a poquito ahora vamos a ir ya avanzando con el resto que es de la cara para ir poniéndole los detalles para ir sombreando de a poquito ya chicos así es que por favor igual ustedes tienen que ir haciéndolo de a poquito no me desespero lo vamos sombreando de a poquito vamos detallando ahora así un poquitito lo que es en la parte del ojo vamos a ir sombreando de a poquitito mire como lo vamos haciendo me voy mostrando de a poquitito ve mire así de a poquito ve eso es vamos sombreando de a poquito que nos vaya quedando a ver listos mire 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 vamos haciéndolo de a poquito ve miren chicos ve ya nos va quedando nuestro leoncito ve mire mire quedando bien ve mire mire ajá recuerdo que este de acá todo es pelaje y se va pasando despacito ve ajá suavecito nada más ve listos listos mire 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 ve mire sombreamos presionamos suavecito nada más el lápiz para que nos vaya quedando ve mire como nos va quedando el león ve suavecito presionando el lápiz chicos ya ven mire ve ya estamos tratando de avanzar un poquito más sombreando todo lo que es nuestro leoncito recuerden que por favor acá tienen que tener mucha mucha paciencia mucha más paciencia de lo que hemos estado haciendo anteriormente para que nos pueda quedar bien bonito mire ve ajá sin desesperarse tienen que tomar la tranquilidad del caso y lo vamos a ir haciendo de a poquito mire ve ah poquito no a ver no me desespero y ya nuestro leoncito nos está quedando mire ve se dan cuenta mire estamos poniendo los últimos detalles ya ven hay que ir sombreando de a poquito todo a ver sombreamos presionamos despacito nomás el lápiz no lo dejamos muy fuerte el lápiz para que nos pueda ir quedando mire ve suavecito nomás suavecito nomás el lápiz pasenlo y les va a ir saliendo no presionen tan fuerte suavecito nomás y llenándole toda la carita de ese pelaje pero recuerden suavecito no 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 mucho por favor recuerden hay que tener mucha pero mucha paciencia no se vayan a desesperar no me sale ya quiero un instante no estoy acá toma tiempo y como tengo tiempo tenemos que hacerlo más suavecito todavía no podemos estar desesperándonos porque queremos que nos salga al instante todo bien hay momentos en una manchita se presiona un poquito más el lápiz mire chicos suavecito se pasa suavecito vamos pasando mire suavecito nueve mire 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 que nos vaya quedando mire 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 así vamos jalando mire 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 recuerden que el pelaje nunca es ordenado sino que es desordenado ¿ya? vieron chicos como me va quedando mucha pero mucha paciencia para ir haciendo todo esto mire Demasiada paciencia, no es rápido, es que hay que tener paciencia para poder hacer el pelaje. Bien chicos, miren, tener mucha, mucha paciencia para hacer este tipo de pelaje. No desespero, no me aloco para hacerlo. Vamos despacito pintándolo, miren. Y de poquito nos va saliendo. ¿Se dan cuenta? Miren, como nos va quedando. ¿Ya ven chicos? Miren, poquito a poquito nuestro león está quedando. Miren. Vieron chicos y miren, ya estamos prácticamente culminando de sombrear, de pintar. Estamos totalmente con nuestro leoncito. Qué bonito nos ha quedado, miren. Así que ya saben chicos, ustedes también lo tienen que hacer en casa ya. Igualito, con mucha tranquilidad, mucha paciencia y verán que ya salí muy bien. Bien chicos y miren, ya estamos terminando con nuestro leoncito a fase real. Nos está quedando muy bonito y yo sé que a ustedes también les va a quedar muy bien. Excelente, pero recuerden que para hacer todo esto es mucha paciencia, mucha, 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 mucha paciencia. No pueden decir, ah, yo lo hago rapidísimo un momentito. No, es mucha, mucha, mucha paciencia. Igual lo tienen que tener ustedes, demasiada paciencia para poder hacer todo esto. Este dibujito, miren. Miren, cómo nos va a ir quedando. No lo pueden hacer ustedes y digan, ah, yo lo hago un minuto, dos minutos. No, esto requiere de mucha, mucha paciencia. Depende de ustedes para que les pueda salir un bonito dibujo. ¿Se dan cuenta? Miren, a ver, hay algo que nos está faltando. ¿Qué será? A ver, si ustedes lo pueden visualizar, ¿qué nos falta de este leoncito que está quedando bonito? Son los bigotitos, ¿cierto? Entonces, miren, de acá vamos a ir jalando los bigotitos. Miren, miren, miren. Ajá, miren, miren. Vamos viendo los bigotitos que salgan de acá, miren. Miren, miren. Ahí nos salen los bigotitos, ¿bien? Miren, ¿ven? ¿Viste? ¿Vieron? Y ahí nos está quedando, ¿ves? ¿Vieron, chicos? Miren, ya tenemos nuestro leoncito que nos está quedando muy bonito. Yo sé que también a ustedes les va a poder quedar bien, pero recuerden que es mucha, mucha paciencia. Para que nos quede excelente. Bien, chicos. Entonces, hemos terminado con nuestro leoncito. Y espero que también ustedes lo puedan hacer en casa. Muchas gracias, niños. Gracias. Gracias.